Bueno, Tingua es una asociación que nace en nuestro municipio debido a las necesidades ambientales que tenemos. Entonces, averiguamos cómo crear nuestra asociación y comenzamos a trabajar en pro del bienestar del ambiente y de muchas personas que lo necesitan. ¿Quiénes laboran dentro de la asociación Tingua en Funza? Bueno, tenemos gente vulnerable, especialmente trabajamos con gente mayores de 50 años que no les dan trabajo en algunas empresas. Trabajamos con gente que está rehabilitándose de las calles, trabajamos con desplazados, con víctimas de conflicto armado y pues líderes como nosotros, ambientalistas, que estamos haciendo la mejor labor. Básicamente, para que la comunidad y las personas en Cundinamarca entiendan, ¿Tingua a qué se dedica básicamente? Pues, Tingua es todo el manejo ambiental, toda clase de residuos, no solamente residuos, sino estamos pendientes de nuestros parques, estamos pendientes del humedal gualí, estamos trabajando pues toda clase de gestión ambiental y ayudamos a la comunidad. O sea que ustedes, cuando el camión compactador está en los diferentes barrios, en los conjuntos cerrados, ahí vemos personal de Tingua. Sí, señor, nosotros trabajamos a diario, estamos trabajando desde las cinco y media de la mañana y hay algunas personas que lo hacen hasta medianoche. Ustedes tienen su centro de acopio y tienen también un centro de transformación, cuéntenos cómo es. Sí, señor, todo llega al centro de acopio, se selecciona, se le va a su debido proceso y lo que nos sirve para transformar, lo trasladamos ahí a dos cuadras, donde tenemos el centro de acopio, en el barrio Lato, en la zona industrial, donde hacemos la transformación de plásticos a mangueras de riego. Sí, señor, es lo que estamos tratando a nivel Cundinamarca, tratar de hacer ventas para nuestros sistemas de cultivo, de siembra, de riego. Usted me decía, extra micrófono, que el impacto de ustedes en el medio ambiente se ve, se recogen las basuras, sobre todo el material reciclable, pero que lastimosamente el tema económico o el apoyo de muchas entidades es muy escaso, no hay prácticamente apoyo hacia ustedes. Pues sí, señor, la verdad es que en estos temas el apoyo es mínimo porque nosotros generamos nuestros propios recursos y algunas personas nos colaboran diciendo, hey, venga, tengo esto, recójanlo o movamos esto, pero la verdad no hemos tenido así como un apoyo suficiente para poder seguir adelante con este plan ambiental que tenemos. Ustedes con apoyo, ¿le permitirían a más personas ingresar a Tingua? Sí, 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 señor, o sea, la idea es que al finalizar este 2021 tengamos aproximadamente 100 familias beneficiadas de este proyecto, fuera de las que trabajan en el centro de acopio y en la planta de transformación. Don Yair, ¿cuál ha sido el principal problema que tiene el recuperador ambiental cuando llega a un sector o a un barrio en función bosquera? Pues lo que pasa es que aquí en nuestro municipio estamos teniendo problemas que vienen recuperadores ambientales de otros sitios y entonces no le dan el debido proceso a los residuos, a las basuras y cuando llega la gente entonces hay discriminación, como que les molesta que manejemos el tema con las bolsas, entonces estamos en eso, tratando de culturizar todo este tema. Regáleme su nombre, por favor. Marta Inés D'Arte. Doña Marta Inés, ¿de qué sector de Funza es usted? Yo vivo aquí en el Ato. En el Ato. Con su trabajo de recuperación ambiental, ¿quién vive? ¿A quién sostiene usted? A mis dos hijas. A sus... Yo nada de 10 años y tengo una vida y 16 años. Usted les ayuda económicamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo le ha ido con Tingua? Me ha ido bien. Señor, gracias a Dios, pues lo vi gracias a Dios y lo vi gracias a donde ir, que me ha dado la oportunidad de trabajar ahí. ¿Su problema es vinculación con alguna empresa por la edad? Sí, sí, señor. ¿Y llegó a Tingua y entró directamente? Sí, señor. Porque he trabajado en flora, pero es únicamente temporadita nomás. Bueno, ¿usted qué le dice a las personas que nos ven en este momento para que los apoyen? Para que sean más conscientes en la separación de las basuras, para que no sufran tanto ustedes. Pues el llamado es para la comunidad para que recicle mejor y que, digamos, las potencias plásticas, las de vidrio, el papel, el cartón, todo nos lo ponga aparte, las basuras aparte. Porque realmente sí nos molestan mucho por las calles, porque hay recicladores que rompen mucho las bolsas. Cuando ya uno pasa, entonces nos la montan esa nojosa, porque rompemos las bolsas. Entonces el llamado es para que reciclemos mejor y todas las bolsas que sean aparte, así nosotros no sufrimos tanto. Regáleme su nombre, por favor. Carlos Alberto Navarro. Don Carlos Alberto, ¿de qué sector de Funza o Mosquera es usted? Delato. Delato. Don Carlos, ¿qué mensaje le envía a usted a las personas que nos están viendo en este momento para que reciclen mejor? Para mí sería tener personas como más adecuadas, con más respeto. Porque hay personas que tienen unas, o sea, los modales y las cosas no me gustan porque tienen muchas dificultades. Ese es el problema de mucha gente. Funza, Mosquera, más bien. Eso es lo que yo quiero. Que haya gente, no más si no de Funza. Está viniendo gente de Mosquera, de Faca, de Cota, de Funza. En fin, eso es lo que también nos está afectando a nosotros. Porque era de aquí, tenía que ser aquí no más los de Funza. O sea, ¿cómo lo reconocen a ustedes? ¿Cómo sabe la persona de Funza que ustedes son de Funza? Porque uno conoce simplemente a la gente. Uno sabe quién es, las personas. O sea, uno conoce a la gente no más. Entonces es gente que tiene unas dificultades. Y también por eso que ustedes están uniformados y todo eso. Sí, correcto. Sí, yo los veo muy uniformados. Bueno, ¿quién sobrevive con su trabajo de recuperación ambiental? La familia. Sí, yo fui parte mía, pues yo no tengo signos, hermanos. Que yo no tengo descendencia. Y de eso pago mi arrendito. Y de eso me defiendo porque yo soy habitante de calle. Entonces me encontré aquí con el señor Don Jair. Y me dio yo la oportunidad. Y ahoritica pues estoy actualmente con esta fundación. Entonces espero de él buenas opciones y buenas cosas. Yo en la noche soy habitante de cada lleviro. Trato también de a las personas tratar de ubicarlas. Es cierto que de pronto ofrecerles el trabajo. Pero hay personas que no quieren lo que uno hace. Porque uno ya es de edad. Entonces eso es lo que le está pasando a mí. Entonces de eso me defiendo. Y yo le agradezco mucho a la fundación. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los funzanos, a las personas que nos están viendo, para que reciclen mejor? Para que hagan una mejor recuperación ambiental. Sí, el llamado es para que reciclen mejor y para que nos colaboren. Porque a veces uno recicla y no, usted no recicla ahora, usted no recicla ahora. Entonces que nos colaboren. En vez de botar las cositas o algo, pues que nos llamen. Y vamos pasando para que nos llamen y que nos regalen las cositas. Y que por favor que procuren dejar todo el reciclaje aparte. Así nosotros no sufrimos tanto por ahí, por las calles. Es un bien para nosotros y un bien para ellos también. Y que ustedes son personas buenas, son de Funza. ¿Y cómo lo reconocen? ¿Cómo saben que ustedes son de Funza? Por el uniforme. Por el uniforme, ok. Que es ese que estamos viendo en este momento. Sí, señor. Bien, con su gorra y todo ello. Don Yair, finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a los habitantes que nos están viendo en este momento en el departamento de Cundinamarca? Especialmente en La Sabana. Bueno, el mensaje es que debemos mejorar cada día en estos temas ambientales por todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero con el tema ambiental. Y pues que busquemos, que busquemos las asociaciones, las empresas de gestión ambiental en nuestros municipios y que busquemos de ellos y que nos trabajemos en conjunto para poder hacer una buena gestión. Porque pues las asociaciones como nosotros estamos esperando que llegue la gente de nuestras alcaldías, de nuestros barrios, juntas de acción comunal. Y podamos hacer un trabajo desde los barrios hasta el municipio entero. ¿A dónde se pueden comunicar con usted para el tema de recuperación ambiental y para el tema ya de las mangueras, la transformación como tal? Sí, señor. A través de Facebook, Asociación Tingua, ESP. Y ahí aparecen nuestros números. Y pues ya aquí en nuestro municipio de Funza, ahí nos encuentran. Aquí estamos para servirle. Queremos hacer lo mejor posible. Aprovechemos finalmente. Ustedes tienen prevista una campaña, una jornada de aseo en el barrio Lato muy pronto y en el humedad del Gualí. ¿Por qué lo quieren hacer? Sí, señor. Queremos coger desde Tres Esquinas hacia el Ato 1, Ato 2, Casablanca. Tratar de darle a este cuadrante un cambio y lo queremos hacer con nuestra asociación. Queremos poner a disposición del municipio y de las personas, de los barrios, de las juntas de acción comunal de este cuadrante, nuestra asociación para hacer una campaña de aseo que no la hemos hecho. Entonces, los invitamos y estamos próximos a invitarlos a esta campaña de aseo. Mil gracias, don Jair. Bueno, a ustedes.